Algo muy curioso también que mucha gente no sabe y es que ellos ni siquiera eran considerados ciudadanos hace 60, 70 años, o sea, hace nada. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a hablarles sobre un tema que es un poco controversial acá en Australia y es el día de Australia, Australia Day. Ok, últimamente ha cogido más fuerza y no necesariamente por un lado como de celebración, más bien es por un lado en el que la gente quiere empezar como a protestar un poco más, como a dar y alzar su voz en respecto al apoyo que se le debe dar a los aborígenes. ¿Quiénes son los aborígenes? Son los que llamaríamos, por decirlo así, nativos, los originarios acá de Australia. Estas personas tienen demasiada cultura, de hecho son una de las culturas más antiguas del mundo. Y pues lamentablemente, como muchos países nos pasó, esta cultura pues de los nativos se fue perdiendo debido a la colonización. En este caso, pues la colonización se hizo por medio de los europeos, de los británicos. Y pues la verdad es que no fue hace muchos, muchos años comparado a otros países, por ejemplo en Sudamérica o en Latinoamérica en general, como por ejemplo en Colombia o México y muchos otros países donde la colonización fue hace más de 500 años. Acá fue más o menos hace 200 años, por lo que uno creería que los europeos podrían pensar, bueno, hace 300 años pasó esto en otros países y en estos continentes y pues obviamente no estuvo bien, entonces pues aprendamos de algo y no sigamos haciendo estas barbaridades de matar gente por un territorio, por sus recursos, etc. Y pues el punto es que acá se celebra el día de Australia, es el día que los llegaron a colonizar. Normalmente en todas las partes del resto del mundo uno celebra el día de la independencia, pues el día que uno se liberó, por decirlo así, de esa colonización o esa conquista que hubo por medio de otras personas que invadieron pues ese territorio. Acá pues se hizo todo lo contrario, se está celebrando, es el día que atacaron a las personas, que se destruyó su cultura, que ellos intentó implementar una religión que no es de ellos, todo lo que ya sabemos pues pasó acá. O sea, acá lo de siempre, la realeza y la religión haciendo de las suyas, ¿no? El caso es que pues últimamente la gente ha estado tomando más conciencia del tema, debo decir que especialmente desde lo que pasó con Black Lives Matter el año ya pasado, antepasado, empezó a coger un poquito más de fuerza porque la gente empezó a hablar acá también sobre los casos de racismo que se viven en Australia y lamentablemente, y lo triste de esto, es que los que viven este racismo son sus propios nativos, son las personas que son, por decirlo así, dueños de esta tierra, los que son acá dueños de Australia, que algo muy curioso también que mucha gente no sabe y es que ellos ni siquiera eran considerados ciudadanos hace 60, 70 años, o sea, hace nada, gente que sigue viva, no era considerado ciudadano, eran considerados literalmente como nada, o sea, usted por ser aborigen no es nadie, no es nada acá, entonces no tenían derecho a nada, ni siquiera tenían dónde vivir, ningún derecho a salud, ningún derecho a nada, de nada, de nada, ni siquiera salir a la calle, ni siquiera salir a la calle, de hecho, hace unos años, se empezó, 60, 70 años, a implementar ese permiso, en caso de que un policía lo parara, pues podían ellos mostrar como, no, mire, si tengo el permiso para salir a la calle, porque los aborígenes tienen pues unos rasgos como muy específicos, donde pues tú puedes notar cuando alguien es aborigen y lamentablemente esto hace que mucha gente pues los identifique, lamentablemente para mal, para ese racismo o simplemente para no tomarlos en cuenta, el caso es que este año se está celebrando con aún mayor fuerza, pero el marchar, el protestar, debido a todo este problema que ha habido y esta controversia, muchas personas han empezado a proponer el cambiar la fecha, entonces se está proponiendo el pronto cambiar la fecha a julio, porque es que Australia Day se celebraba antes en julio, se celebró a inicios de cuando empezó la primera guerra mundial, como conmemoración por Australia empezar a involucrarse en la primera guerra mundial y conmemorar como la valentía de los soldados y todo esto, pero el caso es que pues se celebra antes en julio, se celebra antes en julio y pues en ese momento los británicos, por ser ellos, ellos querían obviamente celebrar, fue el día en que ellos empezaron a conquistar, es por esto es que cada vez más personas están haciendo como fuerza y bulla y tratando de darse a conocer sus historias y mostrar al mundo todo lo que han sufrido, yo sé mucho de esto porque mi ex jefa, la que era dueña del gimnasio donde trabajo hoy en día, que lamentablemente entró en bancarrota por todo el tema del COVID, pero el caso es que ella es aborigen, su papá fue o es aborigen y su mamá es australiana blanca, llamémoslo así como para distinguir, pero esto es a lo que quiero ir, cuando ella nació, ella ni siquiera, su mamá y su papá quedaron de acuerdo en no poner en que su papá era aborigen, porque acá pasó algo muy grave, que no voy a entrar en este tema, porque da para otro video totalmente aparte, es un tema muy denso y muy largo, que es lo que llaman acá The Stolen Generation, que es cuando el gobierno literalmente se robó hijos y bebitos aborígenes, o sea, se dan cuenta que tú eres aborigen, por ejemplo, como mi ex jefa, que si así fueran mezcla, chao, te desaparecemos, así como que... Entonces, el gobierno hace muy poquito, como en el 2006, incluso menos, menos tiempo acá, el caso es que el gobierno pidió perdón por primera vez por ese tema, pero pues no es suficiente, no es suficiente porque siguen habiendo muchos problemas con respecto pues a la falta de atención que los aborígenes tienen y a la falta de conocimiento de la gente sobre este tema. Entonces, el caso es que sí se dan cuenta, la mayoría de personas que van a ver como los shows, por decirlo así, que llamamos acá, que hace el gobierno, por ejemplo, el día de Australia, ellos específicamente en las partes como más características de acá, por ejemplo, en Sydney, en el Opera House, ellos hacen como todo lo que son fireworks y ponen también como aviones o como cosas militares, como con colores de Australia y cosas así, pero si se dan cuenta, los que realmente van a esos eventos son más como extranjeros o gente que le vale tres culos sobre el tema de los aborígenes, o sea, como que hay gente que sí ya son ciudadanos, pero no saben el tema o no les interesa. Entonces, es muy triste. Menos mal, más y más y más australianos están apoyando ahora a los aborígenes. Por ejemplo, ayer por primera vez vi una gran, gran cantidad de personas que en vez de celebrar estaban era marchando. Y pues parte de esto es, uno, para apoyar obviamente a los aborígenes, dos, para... Está esta idea de cambiar la fecha, otra vez a julio o a cualquier otro día. La idea es que la gente pues siga como dando a conocer estos temas y consigo apoyar a los aborígenes. Y bueno, el caso es que me parece algo importante de hablar. Si ustedes tienen pensado al venir acá, tengan esto en cuenta y por favor no discriminen a los aborígenes, que es que me huele a la cabeza, ¿verdad? El saber lo triste que es ser aborigen muchas veces acá en Australia y es simplemente ser ignorado y ser discriminado. Bueno, chicas, y si les gustó el video, si les pareció interesante, si aprendieron algo con esto que espero. Si no conocían del tema, espero que hayan aprendido mucho y les cambió un poquito también la percepción y como el otro lado de la cara de Australia. Obviamente con esto no quiero decir que las personas que celebren su día estén en erróneas o no tengan derecho porque pues cada persona tiene derecho a hacerlo pero por lo menos que sean conscientes de lo que hacen y lo que hay detrás de este día tan importante y tan controversial y en el cual muchas personas sufrieron demasiado y siguen aún sufriendo mucho es que ese es el problema que muchas personas aborígenes y de familias de descendencia aborigen siguen sufriendo mucho por el tema. Entonces, con mucho respeto, por favor, comenten en la cajita de comentarios si ya sabían de este tema, si no sabían, qué les parece y nos vemos en el siguiente video. See ya! ¡Suscríbete al canal!